Buenos días. Hoy vamos a hablar de programas de aceleración, de cierto programa de aceleración que financia la Comisión Europea y tenemos aquí a IT Health, a Gerald Alvreda, que nos va a contar los programas de aceleración de IT Health. También explicará un poquito, para los que no los conozcáis, lo que es IT Health y todas las posibilidades que da, porque es una network muy especializada en temas sanitarios y tiene desde Venture Capital hasta biobancos, hasta programas de aceleración con expertos en todos los temas, regulatorio, desarrollo de productos, muchas cosas, ¿no? Y Jesús Blanquero nos va a contar, como receptor de esta ayuda, por qué decidió entrar en IT Health, qué valor ha añadido le ha dado IT Health, cómo una empresa como la suya, que tiene alta innovación y una tecnología muy interesante, ha sido capaz de aprovechar este conocimiento y esta red que tiene IT Health. Y luego nosotros, desde el Parque de la Salud de Granada, vamos a hablar también de lo que es un programa de aceleración en el que estamos participando, que es también otro programa europeo de Erasmus Plus, que lo hacemos con una aceleradora de Portugal, que se llama Building Global Innovators, y otra de Italia, y que también ahí vamos a unir esfuerzo para también hacer un programa más internacional. Entonces, Gerald, pues ya, si quieres, comienza tú y cuéntanos todas las particularidades, porque IT Health además está en un momento que ha cambiado cosas y, bueno, el programa europeo también, Horizonte Europa también está cambiando. Hay fondos, ¿por qué IT Health y qué puedes decirle a las empresas qué puede hacer IT Health por ellas? Porque yo creo que es mucho y quizás todavía sea algo desconocido y, bueno, creo que hay mucho que aportar y que nos puedes contar. Así que muchas gracias, Gerald, nos cuentas tú. Muchas gracias, Lourdes. Buenos días a todos. Y sí, primero empezar diciendo justamente esto, que en IT Health creo que podemos aportar bastante y cosas bastante distintas. Incluso veréis que Jesús ha participado en programas que este año ya no están disponibles, pero tenemos otros que os van a aportar cosas distintas, pero a la vez también muy valiosas. Vale, voy a compartir mi pantalla. ¿Veis ya la presentación? Ya, perfectamente. Perfecto. Gracias, Gerald. Vale. Pues empezamos. Como bien ha dicho Lourdes, soy Gerald Breda, Project Manager en la aceleradora de IT Health Spain y en esta parte de IT Health lo que hacemos es ofrecer programas de ayuda a startups y emprendedores. Vale. Entonces ahora os voy a comentar un poco cuáles son las oportunidades que ofrecemos este año en 2021. Empezamos para aquellos que no nos conozcáis explicando qué es el EIT. El EIT es el Instituto Europeo de Innovación y Tecnología, que fue fundado por la Unión Europea en 2008 con el objetivo de fomentar la innovación en nuestro continente para así competir con las capacidades de generar innovación que tienen en Estados Unidos y Asia. El EIT es actualmente una parte integral del programa Horizon Europe y como podéis ver en la diapositiva, está organizado en distintas comunidades o patas que tienen la labor o se encargan cada una de ellas de fomentar la innovación en un sector específico. Vale. Entre ellos está el sector salud y por este motivo existe justamente EIT Health. Entonces en EIT Health tenemos tres objetivos primordiales. El primero es trabajar juntos para romper o deshabilitar las barreras que separan a los distintos sistemas sanitarios en Europa para así fomentar un ecosistema más dinámico que propicie la generación de innovación. En segundo lugar tenemos como objetivo dar apoyo a los proyectos innovadores que ofrezcan soluciones que mejoren la calidad de vida de las personas. En tercer lugar tenemos como objetivo fomentar la innovación a todos sus niveles para contribuir a que exista o que haya una economía más sostenible en Europa. A nivel de presencia estamos prácticamente en todas las regiones de la Unión Europea. Estamos organizados en seis oficinas regionales que están representadas en verde en la ilustración. Son las oficinas que cubren la región de Escandinavia, la región de UK Ireland, la región de Bélgica y Holanda, la región también de Alemania que incluye Austria y Suiza, la región de Francia y la región de España. Además tenemos nuestras oficinas centrales en Múnich y tenemos una séptima oficina que se llama InnoStars que se encarga de gestionar todo el resto de regiones innovadoras en Europa que están representadas en rosa. Esto os lo comento porque es importante que tengáis en cuenta que al final cada región se encarga de dar apoyo a las startups y emprendedores de su zona. Entonces es importante que nos tengáis a nosotros como referencia en EIT Health Spain para todo lo que sea relacionado con nuestros programas. Nuestros programas están también organizados en tres pilares o en tres patas que son el pilar de aceleración, el pilar de educación y el pilar de innovación. En el pilar de aceleración, como os decía al principio, justamente damos este apoyo a startups y emprendedores a lo largo de todo el proceso de innovación, desde las fases de incubación de las ideas y de la validación de los negocios hasta fases ya más maduras de escalado, tanto a nivel financiero como a nivel de otros mercados, tanto dentro de la Unión Europea como internacionales. En el pilar de educación, por otro lado, tenemos un conjunto de programas que tienen como objetivo formar a los líderes emprendedores o innovadores del mañana. Además que también forman a los ciudadanos y a los pacientes, así como los profesionales del sector salud para que adopten una cultura de la innovación y lo incorporen en su día a día. Y en tercer lugar, en el pilar de innovación, lo que hacemos es financiar proyectos que son en consorcio que realizan las entidades o instituciones que son socias de IIT Health. En este caso son desde universidades, centros de investigación, grandes empresas del sector farmacéutico, de dispositivos médicos o incluso salud digital, oficinas de transferencia, como es lo que comentaba Lourdes al principio. Somos una red que es muy amplia tanto a nivel de región como a nivel de variedad de instituciones y en el pilar de innovación justamente tienen la posibilidad de presentar proyectos en consorcio para llevar productos o servicios rápidamente al mercado. Entonces, a partir de ahora vamos a centrarnos en la parte de aceleración que como os decía es la que hoy nos interesa porque es la que da apoyo a las startups y los emprendedores. El pilar de aceleración nació en 2016 y desde entonces ha dado apoyo a más de 700 proyectos a lo largo de toda Europa y solo en España hemos dado soporte a 148 startups. Lo que es importante o más destacable es que solo en 2020, en el año de la pandemia, estas startups que hemos dado soporte consiguieron levantar más de 66 millones de euros en financiación pública y privada que es una figura muy relevante y que justamente lo que hace es ilustrar cuál es el valor que os puede aportar EIT Health tanto a nivel de visibilidad como a nivel de conexiones por toda Europa. Nuestros programas en el catálogo de aceleración están estructurados en cuatro secciones distintas dependiendo de qué os aportan cada uno de ellos. Entonces tenemos la sección que os da acceso a conocimiento donde tenemos nuestra plataforma de mentorías, tenemos las actividades de bootcamp, además tenemos también el programa Caixa Impulse Validate para investigadores y los programas EIT Jump Starter y InnoStars Awards. En segundo lugar tenemos los programas que os dan acceso a los actores relevantes del sector salud, acceso a stakeholders. En esta sección tenemos el programa EIT Health Catapult, el Startups Meet Pharma, el Startups Meet Healthcare Providers y el programa GoldTrack. Luego tenemos los programas Bridget que os dan acceso a mercado y finalmente tenemos los programas que os dan acceso a inversión y a financiación. Son los programas que incluyen la plataforma de crowdfunding europea, el programa Investors Network y el programa Venture Center of Excellence. Antes de empezar aquí a revisar uno por uno todos los programas, que ya os digo que será bastante rápido y quizás os cuesta quedaros con toda la información. Mi propuesta para vosotros es que intentéis escribir o marcar aquellos programas que creéis que os encajan mejor, que os pueden aportar lo que vuestros proyectos en este momento necesitan y que luego, cuando tengáis tiempo y cuando os hayamos compartido esta presentación, ojeéis en detalle nuestro catálogo completo de programas y vayáis justo a aquellos que os habéis apuntado o que creéis que os encajan mejor. Y entonces allí os leéis bien la convocatoria. Si tenéis dudas antes de presentar vuestras candidaturas, os ponéis en contacto conmigo o con Irene, que al final de la presentación encontraréis nuestras direcciones de correo electrónico y os acabamos de ayudar a presentar vuestras propuestas. Además, también un pequeño disclaimer. Este año, como sabéis, ha habido un retraso en la firma de los presupuestos europeos y esto ha resultado en que nuestra convocatoria de programas para 2021 ha tenido que retrasarse más de lo normal o de lo que es habitual. Y por eso hay cierta información que es aún no definitiva, aunque la mayoría sí. Entonces, ir consultando el catálogo que, como veréis, está junto aquí en esta diapositiva y encontraréis ahí la información actualizada. Sin más dilación, empezamos ya con los programas uno por uno. Empezamos con la sección de acceso a conocimiento, con el programa que es Impulse Validate. Este es un programa de aceleración que ayuda a aquellos proyectos de investigación en el sector biomédico a dar el salto desde el laboratorio hacia la creación de una spin-off o de una startup. Es un programa que consigue hacer esto o dar este apoyo a los investigadores gracias a que les proporciona formación tanto en temas de negocio como en temas de transferencia de tecnología y además proporciona una financiación de hasta 100.000 euros. Importante destacar aquí que las startups que ya están constituidas no son elegibles para este programa, sino que solo se pueden presentar equipos de dos o tres investigadores que formen parte de una universidad, hospital o centro de investigación que sea una institución sin ánimo de lucro. Siguiente programa de acceso a conocimiento. Tenemos las actividades de bootcamp. Los bootcamps que ofrecemos en EIT Health son programas de aceleración que ofrecen también formación en negocio y en emprendimiento a equipos de dos o tres personas que están formados por, desde también estudiantes de doctorado, postdocs, estudiantes de máster, graduados, científicos o profesionales del sector sanitario que están trabajando en una idea altamente innovadora en el campo del medtech, biotech o digital health. En este catálogo de programas de los bootcamps sí que son elegibles las startups ya constituidas, pero que estén en unas fases muy tempranas aún. Como os he dicho, son programas que ofrecen esta formación en temas de negocio y en temas de emprendimiento de forma muy intensiva, tienen una duración de unas 8 o 12 semanas y lo que es más relevante de estos programas es que os ofrecen la posibilidad de validar vuestras ideas con usuarios finales, con expertos, con key opinion leaders en uno, dos e incluso tres mercados europeos distintos. Este es el gran valor de estos programas, que a través de entrevistas con muchísimos expertos y usuarios finales podéis iterar un poco vuestras ideas de negocio y vuestras propuestas de valor. Como os decía, hay cinco programas distintos ofrecidos este año, que son bootcamps. Cada uno de ellos tiene una cierta temática distinta y entra o os da información sobre unos mercados europeos distintos. Entonces mi recomendación, porque tampoco tenemos tiempo de revisarlos ahora uno a uno, es que miréis el catálogo si creéis que estáis en la fase de bootcamp y ojeéis cuál de las temáticas en cada uno de ellos os encaja mejor y en cuál de ellos sois elegibles. Importante destacar que las convocatorias de bootcamps están organizadas en dos olas, en dos fases de aplicación distintas. Una que ya está abierta ahora mismo hasta el 16 de marzo, hay dos programas que he marcado aquí en rosa y luego el resto de tres programas tienen la convocatoria abierta hasta el 15 de junio. Siguiente programa de acceso a conocimiento es el EIT Jump Starter. Este es un programa que consiste en seis meses de formación virtual para ayudar a equipos de personas con una idea innovadora del sector salud, del sector agrifood, materiales, energía, movilidad o manufactura, a definir un plan de negocio que sea sólido y prepararles para presentar esta idea o este proyecto ante inversores. Aquí se aceptan un montón de equipos, hasta 180 si no me equivoco y al final después de este periodo de formación se invita a los seis mejores en cada una de estas categorías o temáticas que mencionaba a presentar su proyecto en la gran final y en esa final compiten por un premio de 10.000 euros. Son elegibles en este caso todos los proyectos que vengan de España e incluso tienen que ser ideas que estén en una fase más temprana que los bootcamps en este caso. El siguiente programa son los EIT Jump Starter Awards. Este es un programa ya un poco para startups que estén constituidas y un poco más maduras, que ya tengan un prototipo o un MVP listo y que no tengan aún su producto en el mercado, que no tengan ventas. Este es un programa que está destinado a fomentar la innovación en regiones de Europa donde hay un nivel de innovación más bien moderado y incluyen entre ellos, o estas regiones incluyen Andalucía. Entonces tenéis los emprendedores que seáis de aquí, tenéis una ventaja competitiva porque al final será un programa que no habrá competidores de Alemania, no habrá competidores de Francia donde hay niveles de innovación y de competencia más elevados. El programa consiste también en formación y mentoría, se os dan hasta 25.000 euros de ayuda para cubrir estos gastos en formación y mentoría y al término también de estos meses de formación se realiza una competición con los 10 mejores proyectos de los 15 que se seleccionan para que compitan para un premio de 25.000 euros extra. Pasando ya a la sección de programas que os dan acceso a actores relevantes del mercado y del ecosistema de salud, en primer lugar tenemos el programa Startups Meet Pharma. Este es un programa basado en la definición de retos por parte de grandes empresas del sector farmacéutico, incluyendo Pfizer, Bayer, Amgen o Beringer Ingelheim, que definen esto, una necesidad que tienen ellos en sus empresas y buscan startups que puedan responder a estos retos que lanzan. La convocatoria de retos de este año se hace pública, si no me equivoco, entre mañana y pasado mañana y la veréis escrita cuando entréis en el catálogo que os he enlazado. Importante también destacar que no solo os va a aportar esta conexión con las startups, con las grandes empresas, sino que además os puede proporcionar la oportunidad de generar colaboraciones muy relevantes porque tenemos casos de startups que han participado en este programa y que han acabado realizando unos estudios clínicos con la farmacéutica que estaban trabajando. Las startups que son elegibles aquí son aquellas que ya tengan un producto funcional o un prototipo muy avanzado que esté listo para entrar en el mercado. De igual forma, tenemos este año por primera vez el programa Startups Meet Healthcare Providers, que es la misma idea que el Startups Meet Pharma, pero en este caso, en lugar de ser las empresas farmacéuticas las que lanzan los retos, son los sistemas de salud, tanto públicos como privados, hospitales, incluso municipalidades y ayuntamientos que lanzan retos que tienen en el sector salud para que startups que lo mismo tengan ya un prototipo o un producto listo para entrar en el mercado respondan a estos retos y les ayuden a cubrir esta necesidad. En tercer lugar, en la sección de acceso a stakeholders tenemos el programa EIT Health Catapult, que es uno de los más importantes en EIT Health. Esto es una competición de pitch donde las startups de distintas regiones europeas, de todas las de EIT Health, compiten en tres categorías distintas, en la categoría de Biotech, Medtech y Digital Health. Primero, dos startups de cada región y por cada categoría son seleccionadas para participar en las semifinales. En esas semifinales compiten con el total de 14 startups que vienen del resto de regiones y en esa categoría, en Biotech o en Medtech o en Digital Health, compiten por una plaza en la gran final. Entonces, el gran valor de este programa, que además os ofrece una parte también de formación para preparar el pitch y para entrenar vuestras presentaciones, el gran valor está en que, tanto en las semifinales como en la gran final, presentáis ante todo el público de EIT Health y ante un panel de inversores y de empresas farmacéuticas y de dispositivos médicos que os da la visibilidad necesaria a nivel europeo, por toda Europa, para conseguir cerrar vuestras rondas de inversión que tengáis abiertas o que tengáis previsto lanzar próximamente. Aquí las startups que son elegibles para presentarse ya son startups que tengan una madurez bastante elevada, que hayan conseguido una financiación hasta ese momento, tanto pública como privada, de como mínimo 500.000 euros o que ya tengan unas vendas relevantes también y que estén buscando abrir o cerrar una ronda que esté entre los 500.000 y los 10 millones de euros. En último lugar, en la parte de acceso a stakeholders, tenemos el programa GoldTrack. Este es un programa de mentoría y seguimiento personalizado por parte de ejecutivos de muy alto nivel, tanto del sector farmacéutico y de dispositivos médicos, como incluso ejecutivos que forman parte de Venture Capitals y de fondos de inversión. Por ejemplo, tenemos ejecutivos de Novartis y Philips y la idea de este programa es proporcionar a las startups que sean ya maduras las herramientas necesarias para poder escalar sus negocios de manera global y de manera muy rápida. Es decir, que estos ejecutivos que han tenido una carrera extensa y que han estado liderando proyectos de salud a nivel mundial, os den el conocimiento que han acumulado y os ayuden a conseguir unos retos que se definen con ellos en un periodo muy intenso de unos cuatro meses. El programa está dividido en tres fases o al final de las cuales se realiza un workshop, una sesión donde es posible entrar a participar en el programa. En estas sesiones, las startups que han pasado ya una fase previa de selección tienen la oportunidad de presentar sus soluciones en tres minutos delante de este panel de grandes ejecutivos o de grandes mentores y en caso de que alguno de estos mentores esté interesado en vuestro proyecto de forma personal y subjetiva y quiera mentorizaros, apretará un botón indicando su intención o interés en daros apoyo durante los próximos cuatro meses hasta el siguiente workshop. Como os decía, hay tres al año y son cada cuatro meses. Pasando ya a los programas Bridgehead, que son los que os dan acceso a otros mercados, tenemos básicamente dos programas en este caso, el Bridgehead Europe y el Bridgehead Global. El Bridgehead Europe es por si con ya una solución que tengáis vosotros en el mercado, que ya estéis vendiendo en un mercado europeo, queráis entrar en otro mercado europeo que aún no tenéis presencia. Y el Bridgehead Global es para lo mismo, pero en un mercado que sea fuera de Europa, Estados Unidos, Asia o Sudamérica. En las dos patas, o en el Bridgehead Global y en el Bridgehead Europe, ofrecemos una ayuda económica, un vale en el caso de Europe de 30.000 euros y en el caso del Global de 40.000 euros para ayudaros en este proceso de aterrizaje en un nuevo mercado. En la figura del mapa podéis ver las instituciones que colaboran con nosotros en cada uno de los países a nivel europeo para daros este apoyo, estas herramientas necesarias para entrar en un nuevo mercado, que os ofrecen de manera personalizada. Es decir, si vosotros necesitáis tener una oficina y necesitáis entrevistar o conocer a 10 médicos especialistas en un tema, o necesitáis conocer a distribuidores, ellos os ofrecen un paquete de servicios ajustados a vuestras necesidades y os permiten escoger cuál de todos ellos en cada región os conviene más. A nivel del Bridgehead Global tenemos distintos colaboradores también que os permiten entrar en el listado de países que están aquí enseñados en la diapositiva. Es importante comentar que este programa sí que tiene un coste y es un 6% de las ventas que consigáis en el mercado que os hayamos abierto durante como máximo los tres años siguientes a formar parte del programa y hasta un máximo de tres veces la cantidad de dinero que os hemos dado para participar. Pasamos ya a los programas que os dan acceso a inversión y a financiación. En primer lugar tenemos el programa Investor Network. Este os conecta de manera activa a las startups que estáis buscando financiación con nuestra red europea de más de 80 inversores que están distribuidos en 17 países distintos. Las startups que son seleccionadas en este programa pasan a ser publicadas en una plataforma privada donde todos estos inversores tienen acceso y además son presentadas activamente en sesiones de one to one con inversores que son específicos para la temática de esa startup. Y además se os da una hoja Excel con los detalles de contacto y la especialidad de cada uno de los inversores que encajan con vuestro proyecto. El proceso para entrar en este programa consiste primero en pagar mil euros para realizar vuestra solicitud. Este coste tiene como objetivo cubrir los gastos de evaluación en la que participan dos inversores especializados y que también son concretamente seleccionados según la propuesta de la startup y la temática de la startup que están evaluando y hacen como una pequeña due diligence donde revisan todos los aspectos de la startup y le dan un feedback ya muy valioso. Entonces, dependiendo del score que os den estos dos evaluadores, se obtiene la categoría de gold, silver o bronze. Y dependiendo de esta categoría, pues ya entras definitivamente en el programa o tienes que realizar algunos pequeños ajustes o mejorar algunas cosas de vuestro business plan antes de ser oficialmente parte del programa. En este programa son elegibles aquellas startups que estén buscando también más de 500.000 euros en financiación y hasta 10 millones y que ya tengan un nivel de financiación hasta ese momento relevante. Vale más o menos hasta 500.000 euros que hayan atraído tanto en financiación privada como pública. Finalmente, en acceso a inversores y financiación tenemos el programa Venture Center of Excellence que estamos lanzando este año por primera vez que es una colaboración con el European Investment Fund. La idea de este programa es ayudar a aquellas startups ya muy maduras que hayan cerrado series de financiación muy importantes para que cierren sus siguientes rondas ya de cantidades que en Europa hasta ahora ha sido difícil ver. Estamos hablando de startups que estén buscando cerrar series A muy elevadas, series B o series de pre-IPO. En este programa no es posible presentarse directamente sino que lo único que podéis hacer es mostrar interés. Y lo podéis hacer a través de vuestras solicitudes cuando os presentéis en el Investors Network o en el GoldTrack o en alguno de los otros programas. Cuando os presentéis allí veréis que hay una casilla en el formulario que es Tengo interés en el Venture Center of Excellence. Y a partir de aquí, si las personas que gestionan el programa creen que hay un buen encaje, os contactarán para desarrollar vuestras solicitudes. Ya sin más dilación, que sé que me estoy comiendo el tiempo, mi parte está hasta aquí. Sé que ha sido todo muy denso y quiero cerrar diciéndose esto, que espero que os hayáis quedado con algunas ideas importantes de aquellos programas que creéis que os encajan y que a partir de aquí consultéis nuestro catálogo que encontraréis enlazado y nos contactéis si creéis que tenéis alguna duda aún sobre vuestro encaje o sobre vuestras posibilidades para solicitar ese programa. Y veréis ahora cuando Jesús os cuente un poco su proyecto en Rehan y su participación en los programas, que aunque no sean los mismos programas que tenemos este año, al final el valor de IIT Health, que es menos tangible, es esta visibilidad europea y estas conexiones que os podemos dar más allá del dinero que os ofrecemos en subvenciones. ¿Vale? Espero que os pongáis en contacto y que nos veamos próximamente para la convocatoria de 2021. Aquí Irene Sánchez, que es Business Creation Manager, y yo, Gerard Albreda. Estamos a vuestra disposición por si tenéis preguntas también. Muchas gracias, Gerard. No veo por ahora preguntas, pero seguro que habrá después. Yo te quería preguntar una cosita, Gerard. ¿El parque seguimos haciendo las cartas para programas tipo Catapult y Budcan, para las cartas de recomendación a la candidatura? Eso sigue igual, ¿no? Sí, en principio… Yo también te quería preguntar de los criterios de evaluación, si más o menos siguen los mismos que el año pasado. Sí, o sea, sí. Las cartas en algunos de los programas siguen siendo necesarias, ¿vale? Para las startups que aún no estén dentro de nuestro ecosistema, en sus solicitudes tienen que poder demostrar que tienen una conexión con alguno de nuestros socios, como por ejemplo el PTS, donde en este caso Lourdes firmaría una carta indicando que os conoce y que formáis parte del ecosistema. Y, en segundo lugar, si los criterios de evaluación siguen siendo los de cada año, donde se valora la innovación, el potencial mercado, el equipo, el impacto social, estas cosas. Fenomenal. Muchísimas gracias, Gerard. Pues, Jesús, cuéntanos tu experiencia. ¿Cómo conociste AT Health? ¿Qué es lo que viste? ¿Qué realmente podía usarse en tu empresa o podía tu empresa aprovecharlo? Y, bueno, ¿cuál ha sido tu experiencia? Y también un poco pensando desde el punto de vista de empresas que estuvieran en tu situación hace un par de años y que crees que puede ser beneficioso para ellos estar en este programa. Genial. Genial. Lourdes, Gerard, un placer estar aquí con vosotros y poder contar un poco más acerca de cómo AT Health nos impulsó realmente a estar donde estamos hoy. Si os parece, para contextualizar un poco el proyecto y nuestro recorrido a lo largo de estos años, os voy a compartir la pantalla a ver, un segundo. Fenomenal, Jesús, porque además tu empresa es muy tecnológica y tiene, y os habéis, la habéis aprovechado muy bien AT Health. Yo creo que sí, que lo hemos exprimido al máximo, ¿verdad, Gerard? Sí, aquí lo he tenido. Vale, pues, genial. Si os parece, comenzamos desde los inicios, ¿no? Yo voy a ser breve en este apartado y al final hacemos una puntualización de todo lo que nos llevamos o todo lo que nos hemos llevado de nuestro trabajo con AT Health, ¿no? Vale, nosotros empezamos hace cuatro años con esto, ¿vale? Perdonad por la imagen, este es el típico caso que nos encontrábamos en los hospitales. Esto es una fractura de extremo distal del radio con una disociación en capulor lunar y una estabilización con dos o tres clavitos. Pero bueno, lo que me interesa que conozcáis es que esto es lo que ve el paciente cuando se le quita la célula de inmovilización. El paciente apenas siente su mano y prácticamente es una gran desconocida, ¿no? No tiene ningún tipo de destreza y nosotros en este momento en los hospitales en las unidades de cirugía lo que se hace es entregar una típica hojita de papel. Esta es la hoja de papel que se entrega en el Servicio Andaluz de Salud y bueno, como podéis imaginar el paciente recibe esta hoja de papel y no sabe cuántos ejercicios tiene que hacer o no sabe si los está haciendo bien no tiene ningún tipo de apoyo acerca del dolor etcétera. Y bueno, esto está muy bien intencionado porque al final el ejercicio terapéutico es un tratamiento de elección para estas patologías y la evidencia científica acerca de ello es bastante extensa pero el soporte es el mismo que se lleva usando desde hace más de 20 años, ¿no? Es un soporte totalmente ineficiente este sistema en papel y bueno, realmente nosotros lo que nos propusimos era darle una vuelta. También es relevante que nos percatamos de que esto no era un problema único en nuestro hospital en nuestro sistema de salud era un problema global. realmente existe un problema en este tipo de patologías el 29% de las lesiones que llegan a urgencias son afectaciones de este segmento y llama la atención, ¿no? porque el coste según diferentes revisiones bibliográficas supera el de las fracturas de cadera y las fracturas de rodilla y algunos os preguntaréis bueno, ¿por qué? tiene cierto sentido al final es una patología muy laboral que afecta a población joven que genera unas pérdidas de productividad altísimas y a pesar de todo esto pues como os he comentado antes, ¿no? seguimos tratándolo con métodos que no están del todo actualizados. Nosotros ante esta necesidad intentamos darle una vuelta acerca de cómo podíamos trabajarlo con diferentes medios tecnológicos y para ello nos fuimos a evaluar robots guantes de rehabilitación videojuegos pero rápidamente nos dimos cuenta de que era imposible darle esta tecnología basada en hardware a todos los pacientes que tenían una de estas afectaciones, ¿no? por daros un dato simplemente el hospital Virgen Macarena uno de los hospitales de aquí de la provincia de Sevilla recibe en torno a mil fracturas de este segmento al año como podéis entender es inviable y también planteamos la posibilidad de hacer un envío de vídeos pero igualmente según la evidencia científica esto era algo que ya se evaluó en la década de los 2000 con la popularización del DVD y realmente nos sirvió una diferencia significativa con respecto al soporte de papel en este caso nosotros sabíamos que según la bibliografía actual este tipo de ejercicios debían de estar adaptados a cada paciente debían tener un control directo de la adherencia y el desempeño deberían progresar según una serie de algoritmos árboles de decisión según el paciente la patología y la fase de recuperación en la que se encontrase y debían estar basados en la última evidencia recogiendo aquí no vamos a introducirnos en exceso pero bueno se supone que debe introducir todo todo el abordaje sensorio-motor que bueno era de hecho era y sigue siendo una de las líneas de mi tesis doctoral y debíamos ligarlo todo por ahí de esta forma perdona Jesús no sé estás compartiendo o sea estás avanzando en la presentación o no o solo se ve yo solo veo una en la primera diapositiva ¿es así? no no debería ser así yo estoy compartiendo la pantalla está compartiendo y se ve pero se ve la portada y no sé a lo mejor lo estás contando pero no sé si estás con algún sí estoy compartiendo no sé si el resto la ve yo es que veo solo la primera no 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 lo dice yo también estoy en la primera vale vamos que me parece pero es que es súper interesante y digo seguro que tiene imágenes me había parecido verla antes de hecho las estoy compartiendo a ver vamos a compartir toda la pantalla entera y así nos quitamos de problemas ¿veis la presentación? sí, ahora sí ¿sí? ahora sí que la vemos genial, perfecto vale pues no voy a empezar desde el principio a ver lo único que se ve como doble así ahora ahora sí, genial vale esto es lo que os comentaba rápidamente el tipo de patología que vemos el tratamiento que se emplea actualmente y bueno lo que valoramos y cómo debían ser los los programas de ejercicio y y aquí que es donde estábamos ahora que realmente tampoco no nos hemos perdido mucho ¿qué es lo que hicimos? nosotros comenzamos el desarrollo de la tecnología basándonos en estos preceptos y sobre todo en un pilar fundamental que es que necesitaba ser escalable y para ello bueno pues desarrollamos un sistema con una tecnología que a mí me gusta explicarlo de forma muy sencillita al final no es más que una aplicación para tablet para el paciente para que realice su programa de ejercicio directamente sobre la pantalla y un sistema de monitorización para el profesional sanitario que le permite controlar qué es lo que está haciendo su paciente y bueno con Rijan todos los pacientes tienen acceso a un programa específico para su patología previa a cada ejercicio hay una calibración donde se adapta este ejercicio al tamaño de la mano o a la limitación de movimiento que presenta el paciente durante el ejercicio se van generando una serie de puntuaciones ya que todo es realizado a través de toques y recorridos y bueno también se le dan una serie de datos al paciente que lo que le permite es optimizar ese engagement del paciente con la terapia y por ende intentar optimizar la adherencia al tratamiento que es un pilar clave y luego semanalmente lo que recibe el paciente son una serie de cuestionarios clínicos validados cuyos resultados recibimos a nivel de informes y nos permiten objetivar cómo está siendo la evolución clínica de estos pacientes esto es como empezó eso que he contado antes es como empezó esto es como está ahora nosotros contamos con Rijan cuenta con tres sistemas un sistema de prescripción un sistema de tratamiento y un sistema de monitorización el sistema uno y el tres son para el profesional sanitario el sistema dos es para el paciente y bueno simplemente y por comentarlo así de pasada llega un paciente se le genera un programa y se le da un código ese código en el punto dos lo usa el paciente para entrar en su programa puede trabajar ya directamente desde su tabla o desde la tabla en consulta y ya pues nos permite monitorizarlo con el punto tres que son los reportes que nos van llegando por correo vale después del desarrollo de la tecnología y por contextualizar un poco los pasos empezando desde la necesidad clínica al diseño de la posible solución el desarrollo después de esta fase de desarrollo nosotros lo teníamos muy claro no siempre se tiene tan claro en función de quién comience con el desarrollo de la solución los clínicos tenemos muy claro que después de cualquier tipo de desarrollo que quiera impactar en las variables de los pacientes debe haber una fase de investigación científica a través de ensayos clínicos y nosotros en este caso lo que hicimos fue formar un equipo de investigación bastante extenso multidisciplinar con rehabilitadores cirujanos de mano fisioterapeutas terapeutas ocupacionales en seis hospitales públicos de Andalucía y levantamos financiación de la consejería de la salud para el desarrollo de un ensayo clínico en este sentido este ensayo clínico estuvo muy centrado en valorar la efectividad clínica en patologías de referencia en este segmento paralelamente a este ensayo realizamos un ensayo clínico con Ibermutua se pusieron en contacto estos compañeros de Ibermutua para desarrollar un ensayo clínico relacionado ya no solo con la efectividad clínica sino también con la estimación de costes y bueno simplemente por comentar por encima relacionado con el último de los ensayos estos resultados salen de uno de los últimos papers publicados en la Journal of Physiotherapy uno de los Q1 de referencia en nuestro sector que viene a reflejar también lo que encontramos en el sistema sanitario público Andalucía que era que los pacientes que se trataban con Rijan recuperaban antes variables de relevancia como pueden ser la funcionalidad y la fuerza y aquí algo muy interesante que nos ayudó también a aterrizar el encaje en el mercado que es acerca de cuánto supone en ahorro de recursos aquellos pacientes que se trataban con Rijan pues reducían el tiempo de recuperación y se reincorporaban antes y al reducirse el tiempo de recuperación esa aceleración pues al final genera una reducción del resto de sesiones y consultas y bueno esto después de la fase de desarrollo como tal del ensayo pues comienza la fase de publicación se ha publicado en congresos nacionales internacionales en paper etcétera me parece un tema bastante interesante y también refleja un poco cómo son los ejercicios dentro de Rijan vale este es el típico ejercicio en este caso es un ejercicio de muñeca previo al ejercicio hay una calibración donde donde se adapta el ejercicio el rango de movimiento libre del paciente se hacen tres repeticiones se coge una media y el ejercicio empieza en el rango de movimiento que que ha especificado ese paciente aquí ya profundizando un poco este tipo de ejercicios que son seguidos por feedback que requieren una gran atención y que están influenciados por la práctica generan un doble efecto no solo generamos un efecto a nivel de recuperación en el segmento periférico es decir el tejido lesionado como tal el que podría ser una fratura extremista del radio sino que generamos un efecto también a nivel del sistema nervioso central a nivel de la representación cortical de ese segmento la representación de la corteza cerebral que en este tipo de lesiones se desdibuja esa representación y con este tipo de ejercicio lo que hacemos es volver a dibujar esa representación que se ha visto afectada bien pues esa es la parte final de los ensayos clínicos como comentaba los resultados de los ensayos es una de las mejores formas de encajar tu producto en el mercado y relacionado con esto es por donde han ido los tiros del apoyo que nos ha dado IT Health como comentaba Gerard no solo proporcionan financiación sino que además de financiación aportan lo que viene siendo un valor relacionado con esa marca IT Health que al final es una marca de calidad y que es un factor clave de diferenciación con respecto a otras startups al final las evaluaciones son bastante desarrolladas y supone como un filtro de calidad esas startups que pasan por sus programas y luego además supone el poder acceder a una red a una red de partners por toda Europa nosotros en nuestro caso estuvimos apoyados por hemos estado apoyados por varios programas y esperamos en el futuro estar apoyados por otros tantos y en nuestro caso el primero en el que aplicamos fue el Head Start que creo que ya ha desaparecido pero bueno en este caso tienen otros programas similares y en ellos en este programa lo que nos impulsaron fue en buscar ese encaje ese encaje del producto en el mercado realmente hay pocos programas que te apoyen para encontrar este objetivo y es un objetivo fundamental porque aquí comparto mi punto de vista de nada vale generar mucha investigación o mucha innovación si después se queda en un cajón como quien dice y no consigue traspasar la barrera ya no solo a nivel económico ya también a nivel de impacto a nivel de poder hacer llegar este tipo de soluciones al máximo de pacientes posibles y al máximo de profesionales que son finalmente los que se van a beneficiar de ellas y en los que va a generar un cambio disruptivo estuvimos también en otro programa que se llama Digital Health Validator que nos permitió conocer cómo se comportaban diferentes sistemas sanitarios en concreto estuvimos en Reino Unido estuvimos en Irlanda en el Trinity College estuvimos también por Grenoble y nos dio una visión bastante global de cómo se comportaban los diferentes sistemas sanitarios y de cómo poder encajarlos y cuáles eran los pain de cada uno de ellos cuáles eran los KPIs que debíamos y sobre todo las rutas de acceso o cualquier tipo de entidades y bueno yo creo que realmente hay un factor también bastante importante que es el MCN que no sé si Gerard lo ha comentado creo que sí lo he mencionado Jesús perdóname Gerard a nosotros con el MCN se lo comentaba justo salió en conversaciones hace realmente poco lo aconsejo completamente el MCN es una red de mentores que te permite conocer cuáles son las diferentes posibilidades de los diferentes perfiles que hay en esta red y conocer igualmente cómo ha sido su background a quién han ayudado dónde te pueden dar su expertise y en este caso nosotros tuvimos mucha suerte conseguimos contactar a través de MCN con 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 Xavier Palomé que es CEO de Sayus que es un crack y realmente considero que este tipo de acciones pues te ayudan a vislumbrar o de hacer más de allanar un poco el horizonte y de seguir los pasos de gente que realmente son referentes en este caso y ya por terminar para nosotros EIT Health también ha supuesto considero al final como un sello que le aporta el producto y yo creo que han sido uno de los culpables de que esto haya seguido adelante y a día de hoy el año pasado pues cerramos nuestra primera ronda de inversión de 290.000 euros apoyados por Equity for Good apoyados por Equity for Good por Fundalogy que es una fundación de Fundación Unicaja y por Grupo Capitán que se dedican a trabajar sobre todo en un grupo inversor específico más en deporte y tal y considero que EIT Health ha tenido bastante importancia en esto y hasta aquí mi visión más o menos por encima de de cómo pueda apoyar a otros proyectos como el nuestro Muchísimas gracias Jesús bueno nos has contado muchísimas cosas y seguro que no sé si hay preguntas voy a ver por aquí en el chat podéis usar el chat bueno perdonad que esto no veo preguntas por ahora pero pero bueno yo quería preguntarte Jesús o sea lo que comentabas del sello de calidad cuando tú has presentado inversores el hecho de estar financiado por EIT Health por el programa de Head Start ellos lo han considerado muy positivo ¿no? ¿habéis entrado en algún otro programa? por ejemplo Bridge Head ¿lo habéis considerado? lo consideramos pero pero no llegamos no llegamos a aplicar y os vais a presentar a lo mejor este año ¿no? lo del 6% ¿a vosotros lo veis como que puede ser un freno? ¿o cómo lo veis? a mí me parece justo pero pero quería un poco saber vuestra opinión yo no entiendo que sea un freno al contrario entiendo que ellos asumen un riesgo al darle financiación a coste cero a ciertos proyectos y que ese riesgo pues hay que hay que compartirlo de alguna manera ¿no? y por tanto me parece algo algo que es justo siempre que esté limitado y tal como ha dicho Gerard de de que no supere el por 3 la cuantía que se inyecta ¿verdad Gerard? exacto sí me parece pues estupendo no sé si hay más preguntas es que no veo el chat no sé Oscar si tú ves alguna pregunta yo no veo que haya preguntas pero si tenéis alguna pregunta no dudéis también quizás es importante que se lo comentaba hacer el sello de ese sellito de calidad que que realmente ante ante prestadores y proveedores de sanitarios a nivel europeo muchos ya conocen que es el EIT Health claro que supone como un primer acercamiento una primera barrera que que ya vences claro es que es que eso es ya el yo creo que hay dos cosas importantísimas uno que el inversor te escuche que que yo creo que a ver en el chat estoy viendo que sí que hay preguntas que dice que 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 levanta el micro y hacerla sin problemas si si queréis una cosa que me parece fundamental es que que EIT Health el sello de EIT Health consigue que inversores te escuchen y que dediquen su tiempo y dediquen un tiempo en su agenda para escucharte y otra cosa el tema de los mentores que tienen la persona adecuada en el momento adecuado y esa persona adecuada en el momento adecuado te puede ahorrar mucho tiempo y mucho dinero para tu empresa entonces también es un tema bastante importante vamos de hecho nosotros con el programa este que estamos presentando ahora de Biol también intentamos un poco hacer como una un programa más modesto pero pero un poco una prueba de concepto para luego hacer programas de aceleración con EIT Health entonces por eso os lo voy a contar y también lo que quiero es que nos digáis qué cosas creéis que son fundamentales en un programa de aceleración porque el tema por ejemplo de acceso a pacientes y los ensayos clínicos es un tema muy particular de las empresas de salud y realmente el mejor resultado o la mejor forma de encajar el producto es teniendo un buen ensayo clínico y teniendo buenos resultados yo no sé si esto EIT Health ahora tiene también programa que está trabajando en ello no sé si ahí os han ayudado algo a vosotros en concreto Jesús esto lo desconozco no sé si nos puedes comentar algo cuando hiciste estos ensayos clínicos por ejemplo con la consejería de salud y como luego esos ensayos clínicos te han ayudado a esa relación con la consejería de salud que tiene actual una de las condiciones específicas que tenía Head Start era que no se podía dedicar a investigación lo cual me parece normal porque al final tenía clara cuál era su alcance y su objetivo y aquí la cuestión de los ensayos clínicos yo creo que hay suficiente financiación bueno siempre puede existir más financiación pero hay convocatorias a nivel de consejería de la salud que te permiten aplicar con un buen equipo de investigación formado pero que investigar es viable y factible que hay proyectos o sea que tú recomiendas primero irte a un proyecto de la consejería de salud hacer tus ensayos clínicos y una vez que los tengas ya terminados hacer un programa de aceleración o sí depende de las condiciones depende sobre todo del producto si es un producto que está marcado dentro de los digital terapéutics por ejemplo en nuestro caso sí porque al final tienes que valorar cuál es el impacto de la herramienta y sobre todo también porque a nivel regulatorio lo necesitas claro ya no sólo lo del encaje es el siguiente paso pero el requisito fundamental es el encaje a nivel regulatorio si quieres si quieres desarrollar algo más relacionado con la telemonitorización o con la teleconsulta y tal que no necesitas testear el impacto como tal pues ahí no tienes por qué claro lo que pasa es que ahí es como una retroalimentación constante ¿no? sí, sí yo para añadir algo aquí estoy de acuerdo con Jesús en que sobre todo en las soluciones de digital health es importante que haya una cierta validación de la herramienta cuando se presentan a los programas de aceleración porque al final hay mucha competencia en digital health y lo que te diferencia o lo que te da esos puntos extra que te meten dentro de los programas son justamente que tengas este punto de madurez más allá de la media que es ya haber hecho un pequeño test tener ya datos que puedas enseñar que sean más bien sólidos vale bueno pues muy bien bueno voy yo a contar un poquito también lo que es el programa de aceleración que tenemos gracias al proyecto Erasmus Plus que se llama BioAll BioHealth Gearbox Alliance en el que estamos 13 socios de diferentes países y también tenemos socios con el que estamos colaborando en el programa de aceleración de Portugal y de a ver que estoy viendo como paso aquí y de Portugal y de Italia entonces bueno el crear aquí un ecosistema de salud y un acelerador que coja todo lo que lo que podamos al igual que ITGEL pues también queremos ser 360 grados integrador a medida acceso a un amplio abanico de actividades técnicas y apoyar a la empresa entonces aquí lo interesante es que estamos con BGI BGI curiosamente también está como catalyser en el programa de Brighthead de AT Health y nosotros ahora también PTS Granada estamos trabajando para ser también catalyser de Brighthead vamos a ver para también fomentar y ayudar entonces para qué o sea lo que lo que intentamos es ya os digo de una forma específica en estos tres países pues conseguir ese conocimiento local y ese conocimiento europeo en este caso sería Portugal Italia y España entonces con el objetivo de incrementar las capacidades de innovación y crecimiento de las startups que entran los sectores son medical device o sea el desarrollo de fármacos y temas no regulatorios que están todo el tema de digital health de plataformas de medicina preventiva y aquí también una cosa que me gustaría comentar es que hay veces y quería también pensar en vuestra opinión que hay muchas veces empresas que quizás no sea necesario para el mercado Jesús y a lo mejor hay vosotros vosotros qué tipo de o sea vosotros tenéis ya la aprobación de Simar que tenéis para ya tenéis la aprobación ¿no? clase 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 1 clase 1 vale y mi pregunta es es un poco complejo porque cambia la normativa ahora claro claro entonces mi pregunta es a lo mejor aquí pues sería interesante de futuro por posicionamiento competitivo entre la clase 2 o ya esperar a la próxima normativa y ver un poco cómo se adapta vosotros lo habéis hecho a nivel europeo lo habéis hecho pensáis también el mercado americano atacarlo no sé aquí esto es algo que queremos trabajar también en el programa no sé si hay con IT Health yo creo que sí que os han ayudado seguro ¿no? yo de hecho conozco el caso de Inisius que le ayudó Eric Bannon de la FDA o sea que ha trabajado también mucho con FDA con Medical Device y es uno de los mentores de IT Health y que nosotros también lo hemos atraído al parque para dar esta mentoría ¿no? porque son cosas que estratégicamente te condicionan mucho o sea tu producto en qué sector lo vas a meter y y y con qué cómo lo vas a clasificar ¿no? y cómo y en qué o sea cuáles son los market claims y y en qué en qué mercado vas a empezar entonces bueno ahí también nosotros queremos trabajar y ya os digo que también lo vamos a intentar hacer para que desde el parque seamos capaces de dar la la mejor ayuda posible sea a través de IT Health sea a través de Bioall sea a través del programa europeo que sea o sea con otro programa lo importante es que cada empresa tenga esa capacidad de tener ese mentor o esa persona que le ayuda en ese momento específico y ya os digo que este es un programa ejemplo que lo vamos a trabajar para ver si la mejor forma de hacerlo es de aquí ¿no? entonces ¿para quiénes? pues igual ¿no? inicia unas personas que estén iniciando la idea de negocio y tratando de encontrar el producto adecuado al mercado tengan una idea que ha superado la etapa conceptual ya tengan la idea competencia organización branding que tenga una investigación sí que es verdad que a nosotros nos interesa lo que llamamos aquí innovation driven enterprise ¿no? empresas dominadas por la innovación o motivadas por la innovación a lo mejor puede ser una innovación de mercado puede ser una innovación tecnológica puede ser cualquier tipo de innovación pero sí que tiene un ámbito global y tiene pues en su equipo o las personas que intentan trabajar pues tienen una formación un poco más sofisticada ¿no? y quizás esta empresa está en los primeros pasos para formar la empresa o no se han constituido todavía aquí en nosotros como en muchos casos ¿no? como en IT Health pues no es necesario que la empresa esté constituida pero sí que debe tener un producto mínimo viable en los próximos dos años y tiene que tener menos de cinco años en el caso de que esté constituida entonces nosotros ya lo hemos abierto al igual que IT Health que termina mucho de su programa el 16 de marzo pues nosotros nuestro termina el 31 de marzo entonces marzo es un momento para ir definiendo ir viendo en qué programas de aceleración os puede interesar estar ¿no? y luego pues en mayo hacemos el proceso de selección hacemos una evaluación también con innovación excelencia equipo competencia ahora si queréis os comento un poco cómo lo vamos a evaluar y luego pues ya de junio a septiembre se hace una serie de programas que se hacen si se puede con las condiciones que estamos actualmente de COVID no sabemos si vamos a poder estar con presencia física si hay posibilidad de presencia física pues la habrá si no porque también otro de los intereses era que las empresas pudieran estar un tiempo en el mercado italiano y en el mercado portugués pero bueno todo esto dependerá del COVID lo que sí al final del programa hay un local demo day que es una actividad formativa y también de presentación a inversores y que ofrecemos pues un espacio de co-working de junio a septiembre de 2021 siempre que las condiciones de COVID nos dejan seguimiento semanal hacer pues una definición de hitos que necesitas ir realizando en cada semana y un seguimiento muy específico con cada uno de los participantes de decir mira tienes que haber conseguido esto si no lo has conseguido porque no lo has conseguido necesitas que te presente este cliente necesitas que hacer una entrevista a esta persona necesitas hablar con la persona del hospital que te puede abrir las puertas o con el que te puede poner un veto o con el que te va a un poco a fomentar esa compra no sé cualquier necesidad que tenga a nivel de equipo de cliente de producto o de financiación y luego esa mentorización se hace con expertos y profesionales con un programa formativo con un demo day y una estancia de una semana en Italia y Portugal siempre que podamos esperemos que llegue la vacuna y que ya podamos entonces bueno están ya abiertas las solicitudes hasta el 31 de marzo se hace a través de aquí entonces lo que sí que lo que te piden básicamente es creas el equipo que lo puedes hacer a través de LinkedIn que es muy sencillo lo hacemos con un poco la líder que utiliza esta página porque también así tiene una posibilidad de crear sinergias con otros programas pero bueno lo que te piden es una presentación powerpoint que conteste un poco el problema la solución el mercado y competencia business model un poco todo esto luego que el fundador solo el fundador no es necesario más añada su currículo y luego la típica página del executive summary o sea el pitch en formato de doc entonces básicamente es eso entonces bueno uy perdona que entonces se selecciona también con dos jurados pues como se hace pues muy del estilo como lo hace IT Health y como lo hace el Easy Accelerator pues se evalúa una solicitud y luego la entrevista el pitch como lo hace y se cogerán de los pues los 15 mejores los 5 mejores de cada país y el mejor de cada país pues ya consigue 5.000 euros que además en nuestro caso pues lo de la caja rural Granada como apoyo nos han dado todos desde hace 16 años los 25.000 euros de los premios de la salud pues aquí está empezando ahora a dar también estos premios de innovación entonces básicamente era eso o sea aquí estos son los los coordinadores entonces bueno yo quería también comentar con con Gerard y con Jesús ¿no? o sea qué es lo que nosotros lo que pensamos que da más valor a las a estos programas de aceleración aquí lo hacemos también con ONGranada está también la universidad enviado y tal es esa red de mentores ¿no? tener esos mentores que te ayuden en ese momento justo y en nuestro caso también el tema de la infraestructura es importante ¿no? porque hay empresas que necesitan unos requerimientos pues específicos ¿no? de una cabina de flujo laminar yo entiendo que en Digital Health no es tan no es tan crucial esto pero hay hay otros tipos en en salud que son más complejos entonces un poco os quería preguntar ¿no? o sea ahora Jesús tú si tú estás pensando en entrar en Brighthead o en ¿cuál otros programas nos puede dar a lo mejor te has planteado el GoldTrack ahora es todavía demasiado pronto quizás más adelante conocemos también ejemplos de empresas que han nacido aquí en Granada como es el caso de Inisius que GoldTrack le ha venido muy bien he conocido gente muy interesante un poco que me cuentes tú ¿qué programas estás pensando? lo que sea no sea confidencial y puedas contar un poco para ayudar en plan aprendizaje de peers a la gente que te está escuchando y luego por otra parte si Gerard puedes dar también algún consejo o algún comentario porque vosotros tenéis mucha más experiencia en este tipo de programas Bueno empiezo yo si queréis yo creo que al final los programas en los que debes entrar deben estar guiados un poco por el Roma que tienes dentro de la compañía nosotros ahora mismo estamos muy centrados en poder trabajar con muchos con muchos centros con muchas clínicas con muchos hospitales y no solo a nivel nacional estamos haciendo diferentes incursiones valorando sobre todo valorando y validando lo que son lo que es la propuesta de valor o las propuestas de valor en diferentes en diferentes países y igualmente en diferentes segmentos no es lo mismo introducir esta tecnología en una aseguradora que en un hospital privado que en una clínica lo que yo creo que vamos desde mi punto de vista tanto esta tecnología como cualquiera lo que está generando depende mucho del sector en el que lo ofrecen nosotros actualmente en que estamos interesados pues en seguir ampliando la red de centros clínicas y hospitales con las que trabajamos nos hemos planteado Bridget sí lo tenemos ahí en el roadmap tenemos planteado Catapult también lo tenemos por ahí lo que no sé si será en esta tanda o en la siguiente y te quería preguntar quizás ya más para llegar a esto por ejemplo el startup meet help providers ahí quiero decirte cómo los help providers lanzan sus retos son absolutamente o sea quiero decirte son ellos los que dicen las necesidades ¿hay habido algún caso de alguna empresa que haya pensado en alguna solución interesante como puede ser el caso de Rick Hunt y que sean que ellos hablen con los help providers y sean los help providers los que le piden a IT Health el reto o no sé si me explico o sea cómo viene si es de los help providers o hay alguna forma de que intentar sofisticar por así decir la demanda y que te pidan la demanda cosas que realmente son buenas pero que a lo mejor no saben todavía que la necesitan sí es una pregunta un poco compleja el flujo para definir cuáles son los retos nosotros cuando pusimos en marcha este programa que está liderado por Alemania al final cada región de IT Health que tiene que tiene a sus instituciones socias se puso en contacto con las que potencialmente podían definir estos retos nosotros tenemos pues el servicio andaluz de salud el instituto catalán de la salud que es también el conjunto de hospitales en Cataluña tenemos ahora tenemos ADKV también tenemos también el servicio madrileño de salud entonces nos pusimos en contacto con estas instituciones con los hospitales que están allí y no tenemos toda la visibilidad de cómo definen ellos estos retos que aún no son públicos pero se publicarán estos un poco más hacia adelante pero al final seguro que es un poco de ambas cosas yo creo deben tener una parte de retos que seguramente son para satisfacer cierta demanda que les viene también de las farmacéuticas o incluso de los pacientes que les permita generar un mejor servicio y potenciales ingresos quizás y por otro lado deben tener retos más a largo plazo visionarios que solucionen o necesidades que quizás ahora no están aún encima de la mesa sino que son más de cara al futuro no tenemos toda la visibilidad Jesús no sé si tú quieres comentar algo de tu relación o sea porque a mí es que se me ocurría o sea ¿hay alguna forma de que por ejemplo en las startups Meet Health Provider imagínate lo que pasa que a ti ya ya los conoces pero ya el SAS tiene muy buena relación con ellos pero a lo mejor de futuro en el pasado si no lo hubieras conocido hubiera estado bien si ellos hubieran lanzado un challenge precisamente para este problema de aumentar la funcionalidad y la fuerza para la rehabilitación de la mano en vuestro caso concreto ¿no? sí 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 o sea yo lo que estoy intentando es pensar cómo podríamos hacerlo de forma o sea para que fuera que realmente las necesidades porque está claro que si son necesidades que son mejores para el paciente y ahorran el coste como es vuestro caso y tal o sea la administración lo va a querer ¿no? pero pero intentar ver cómo ellos pueden entender que o pueden ser sensible a esa necesidad pero bueno eso es cuestión también hay yo creo que podéis hacer vosotros mucho IT Health ¿no? incluso las empresas ¿no? proponiendo soluciones después Lourdes hay muchísimas barreras cuando intentas integrar cuando intentas penetrar con una solución tecnológica depende de qué centros y qué hospitales ¿no? entonces todo este tipo de programas sirven para romper esa primera claro porque vosotros vais directamente al médico ¿no? que lo necesita o sea quiere decirte que lo ideal es que vais y hablas con el de reumatología ¿no? o el de trauma ¿no? o el que necesite esa solución ¿no? o cómo habéis hecho vosotros el approach bueno a nosotros directamente depende cómo entremos al centro ¿no? pero generalmente solemos recibir muchas solicitudes de decir oye mira me gustaría usar esto con mis pacientes ¿cómo cómo lo puedo emplear? y ya luego pues lo que tienes que hacer es que esa persona lo tiene que elevar en función de qué claro exacto pero esa persona es la que tiene que elevarlo evidentemente claro pero aquí llegan las diferentes barreras de los sistemas de los centros del SAS de muchas entidades me parece interesante perdona Lourdes lo que decías a nivel regulatorio los temas regulatorios son realmente un lío para para las startups y hay que dedicarnos a muchísimos recursos así que todo lo que sea mentorización en cuestiones de hecho nosotros parte de de la cuantía de IIT se dedicó a regulatorio porque son tareas que realmente te permiten reducir el time to market claro y sobre todo verlo como una oportunidad más que como una barrera como una oportunidad que te va a acelerar tu time to market o sea si haces una buena regulatoria y estás de acuerdo con la entidad y está todo el procedimiento todo pues realmente vas a llegar al time to market mucho más fácil y vas a conseguir vender tu producto en definitiva pues ya está no sé si hay alguna pregunta más o algún comentario yo no tengo no tengo ya aquí en el chat más preguntas yo lo que veo Gerard nos va a dejar la presentación también y tenemos los enlaces a todos los programas yo lo que Gerard veo que es que hay muchísimos programas de IT Health y las empresas tienen muy poco tiempo y lo que vamos vamos a intentar también desde el parque y con vosotros contigo y con Irene es intentar ponérselo muy facilito para que intentar conseguir cada programa para cada empresa o sea decir pues mira primero el deadline del 16 de marzo para Bootcamp y había otro que también tenía la luego por ejemplo Kaiser Pulse Kaiser Pulse puede ser muy interesante para investigadores que tengan temas innovadores y que no hayan constituido todavía empresa ir un poco poniendo a lo mejor que lo tenéis pero a lo mejor intentar hacerlo a través también de nuestra web y de vuestra web al tener enlaces compartidos para que sea muy sencillo ¿no? Sí justamente nosotros preparamos estamos preparando un mailing con el catálogo de lo que he contado hoy pero más digerido incluso ¿vale? con frases explicativas y de encaje es decir si eres investigador te interesa Kaiser Pulse si eres una startup una startup early te interesan los bootcamps y los enlaces específicos de estos programas y es importante que los que atendáis el webinar o lo miréis a posterior y os interese recibir este mailing digerido os pongáis en contacto conmigo ¿vale? a través del correo electrónico y me confirméis que nos dais la autorización para enviaros esta información ¿vale? esta campaña de mails ¿vale? me escribís y me decís si estoy interesado y me gustaría que me añadieras a la lista de difusión y con esto será suficiente Fenomenal pues estupendo Gerard oye pues muchísimas gracias muchas gracias Gerard muchas gracias Jesús y muchas gracias a toda la asistente y seguimos trabajando hay muchas oportunidades y bueno lo que hay que hacer es trabajo materializado realizarlo en proyectos y en cosas que ayuden a la gente ¿no? como hemos visto el caso de Riján pues muchísimas gracias a todos y encantada de haberos tenido muchas gracias Lourdes y gracias a todos un saludo un saludo un saludo un saludo un saludo Gracias por ver el video.